Esta noticia es presentada por Farmac, la primera cadena de farmacias del sur del país. La Secretaría Municipal de Políticas Antidrogas de Encarnación en conjunto con la Dirección del Observatorio Paraguayo de Drogas de la Senat realizarán una encuesta para dar a conocer datos del consumo de drogas en la ciudad. Tuvimos una importante reunión estos días, entre el martes y el jueves, con la Dirección Nacional del Observatorio de Drogas de la Senat. O sea, Dirección del Observatorio Nacional de Drogas de la Senat, digo bien, donde hablamos acerca de un proyecto. Resulta que hay una ley, la ley 6.800 barra 2021, que crea la Secretaría Municipal de Prevención y Tratamiento de Adicciones, que somos nosotros ahora, esta secretaría. Y una de las exigencias de esta ley es que nosotros brindemos datos estadísticos concretos y creíbles a la ciudadanía con respecto a lo que es el consumo de drogas en la ciudad. No tenemos, yo estuve investigando, no tiene el Ministerio de Salud, no tiene la Senat. Entonces, por una iniciativa y reuniones, concretamos ese trabajo, ese proyecto, que se va a hacer real a partir de agosto. ¿Cómo se va a llamar la encuesta? Prevalencia sobre drogas lícitas e ilícitas en escolares. En conjunto con el Observatorio Nacional de Drogas de la Senat, vamos a hacer una encuesta en diferentes instituciones educativas. Algo bien estratégico, algo que vamos a, por supuesto, la identidad de los chicos van a estar completamente resguardada. Tuvimos una reunión con el director departamental de Educación y con miembros del Consejo Consultivo de Educación Distrital de Encarnación. Donde acordamos este trabajo, ahora, ya con la venia del Vice Ministerio de Educación. Entonces, iniciaremos este trabajo en agosto. Y para diciembre queremos ya tener algo concreto, datos concretos que brindar a la ciudadanía sobre la cantidad de consumo de drogas legales e ilegales en la ciudad de Encarnación. Yo creo que va a ser un trabajo científico bastante interesante. Para el próximo mes de agosto se realizará la encuesta, será llamada prevalencia de drogas lícitas en escolares para determinar cuáles son las drogas que están circulando por nuestra ciudad.